¡Gracias! 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 Esperamos... ¡Gracias! ¡Gracias! ... manos 독 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 La teleooptica, la batería de las enfermedades de la educación, el áει, el 오�миgazos con la suettes de la educación y el Árez En este tema con el foco, el padre del bauc, el targa aproximadamente, la mercado de la carrera, laộc de las empresas El productor de los coales, el targa de las empresas de la carrera el baucidad Es muy bueno, pero el tramo creo que tiene que ser en ese punto Pero el foco, tiene que ser el gozo y el baucidad ¿Le ha sido el baucidad? ¿No se puede ser el mejor PIB? Sí, puede ser el baucidad ¿Le da qué es el baucidad de la revista de la carrera? No, 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 no. Al. ¿Y el señor Láscaris? Si, si es un plan B. En esta vez no hay algo que hay que se sabe. Hay una propuesta que se siente en el señor Láscaris, y él se siente una propuesta. Sí, 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 sí. Seguimos la verdad. Sí, la verdad está la verdad. Oye, supongo que fueron los 2 millones de euros por encima, en el punto de vista, sobre 2 millones de euros y un salario. La verdad es que es que se no existe nada. Lo que puede hacerse el K. Blascares, puede hacer esto. ¿Sí? ¿Qué puede hacerse que no tiene un carajo? Sí, mira. El немного esened. O Mitroudis es muy bien. ¿Qué puede hacer de los hombres que están cerca, pero se han preparado el edafo después de la Láscares? ¿Quién es el Láscares? No lo sé ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Quién es una idea de que podemos ver con el Mitroudis y el Algellakis? No lo sé, no lo sé. ¿Quién es el flujo aquí? ¿Quién es el flujo de los 20 años? ¿Quién es unaố queikel cuando nos queda? Quién es un afeto X , ¿ 법 las Alturas Plan B se voluce sin encontraré este buen nivel en llegar en la Schlubis? Sólo ahí ahora ...y asks la granja de la santa de la ciudad de la ciudad de la ciudadana que... ...y si los que no se enfadran en su gobierno, el gobierno la ciudadana... ...estos de que no se enfadran en la ciudadana y vic 프로a... ...de la ciudadana. ¡Como se se asista! ...estos que hayan. Y ...? Y ...? ...ay... ...pero siempre era la tarifa con esas tarifa. ¡Si! ...y hay que hacer que hayan, que hayan... ...y hay que hacer que être... ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa con el tema? Los hijas se hacen mucho que las hijas se hacen para nosotros para ser el tema. Y para todo, no es así, no es así. En fin de las cosas y para el tzikin, por la fase, por la posibilidad y el índex, por la social media, por lo que lo hacemos, si lo hacemos es el tema, no es así, todo es lo que hacemos es eso. ¿Seguemos que todos los personales, los personales, ¿Cuál es lo que hay que hacer en Facebook? ¿Cuál es lo que hay que hacer en Facebook? Entonces, vamos a hacer una pregunta. Puedes hacer una pregunta. Puedes ir a la trámpeza, hay una mujer que tiene una mujer muy bonita en el taller y le dice que no te vas a comer. Puedes ir al ATM. Puedes ir a otro lado, a otro lado, Y tienen una serie de años y hacen sex, ya pude, y hacen sex, ya pude, ya pude, ya pude... Exacto, esta es la que no se se aca la pero hay que no... ¿Pienes que no se aca la vida? En la vida, una gran tía donde en una finalidad secharon, con unas simpaciones, con un teléfono... Que se aca el teléfono, con un teléfono, con un teléfono... En el teléfono, ¿por qué es el teléfono? Que se aca el teléfono, ¿por qué es el teléfono? Pero, ahora, con una mujer, es una idea, es… ¿cómo se aca la vida? ¿verdad? ¿Puedo ver el teléfono? E.E.P.E.L.E.M.E.L.E.L.E.S. En estas son una verdad, no se te dará algo. A.P.E.L.E.M.E.M.E.A. El mejor de la tecnología y el más recién, el más recién es el más recién. ¿Ese es el mejor que hice? No, si no, yo no, yo no soy un hombre que le digo por qué hago esto y pdl, yo he perdido la base con la lógica en cada época, Ese puede ver, porque yo soy un hombre que les dicen que no me llenan las que dicen que me llenan las palabras, yo no soy con esta edad, yo no soy una de las capas, yo digo que cada época tiene la lógica, la que cada genera la que se acolhece, porque yo aprendí a 60 años, quien le ve el 20 de la gente y dice por qué el 20 de la gente por qué el 20 se Danny viene a todo el viejo el passo concierto el passo concierto el passo concierto el passo concierto es el pero querida necesitan a los 15 de la gente esto me ayuda mucho nada que se ha conozcés todo el mundo lo que tiene si es que al vamos a concierto es que se lo utilicen si las lleno la niż una vez porque esperan a alguien para tenerlo si la que va daría No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 quien ya, que puedes encontrar con tus bolitas ¡Eso es! devil, yo, yo ¿sabes? con los míchales ¿c запuse? ¿co eres míchales, ahora? aquí yo, no solo yo tengo mis comentarios ¿qué haría, todo? salita vamos a no solo salta 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 rueda suelo suelo ¡Rap! ¡Rap! ¿¡Rap! ¿Rap! ¿Rap! . . . . . . idad . . ¿ flotar? ¿Pupe? 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 ¿Pero? ¿Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Te has sentido más? ¿Pero qué? ¿Pero que yo con el Guanyi se me puse, etc? Ve, aquí está. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pelo, pese. ¿En los chute de ponerse? ¿Pero qué? Fue un amigo. ¿No importa si me puse? ¿Pero, recupero, se vio? ¡Va! ¿Por qué? ¡Epo... ¡Sonidos! Me gusta ese esco un par 6,00. ¡Ese es un gancho de coche! ¡Eso es un gancho! en un segundo lugar para los jugadores 1,4 del día, 3,5 de diciembre y vamos a hacer un segundo lugar ¡Cala, ya! ¡Cala! ¡Cala! ¡Cala, ya! ¡Cala! ¡Cala, ya! ¡Cala! ¡Cala, ya! ¡Cala! ¡Cala! ¡Cala, ya! ¡Cala! Sí, sí, qué tal. Ehh, porque me hacía el básquet, yo he hecho el básquetbol, entonces yo hice el básquetbol en el 80, pues yo he hecho el básquetbol en el 80, y el año... Eres el básquetbol, ¿qué es? En ese es lo que es eso. ¿Qué tal? Es una dinamia... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero, si es el básquetbol, en el básquetbol, cuando se vayan a un básquetbol... DÉNÉMASÁRRE! DÉMASÁRRE! Ahí está, ya se dan fume... ...perímea era un paríodo, hi línica algo. Y o mas , ya se dan che sourabes y una tirar fume, los que se saben este dan fume. De eso lo diga, te digo, ahora te digo que se entre a la la edad y escriba la edad si te dicen si de una edad de la alta edad, si se dice...? Ni se dice nada.... ¿De que decida el tomario de Chacupoba o An недellinas, le puse los 1 chiles4 de dólares, le puse el hilosa, que estaba en la Arupción y se ha dado un cucharado a los chilecas, El ganó el que hiciste el hielo de él, y le dónde el fútbol a los años. Aún es es un gran gran plato. Sí, 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 sí. Lleves a los grandes, ya se cambia el mavro más haces, ahora se te cambia el mavro más. Yo yo solo quiero ir... Y Egitando, y Egitando, viene a la mavra más allá de que el mavro más allá, a mí el mavro más haces. ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya! Eu no entiendo así, chicos. E garage. De hecho solo hice el teléfono. Es un teléfono que hoy me del Sonico... Fue de ese el teléfono vía. Ese es el teléfono Vía de... Vía de ese teléfono. No, es así. Me Capeño... ¿O qué me da alguien? A partir de la década del 80... 1995, etc. Era un teléfono, si tú estás en esa especie. Aplos todos empezamos alexandrero y le metamos a playoff, etc. O, ¿por qué? Porque tiene un buen trabajo. El El Liga, con el El Dóriñiz, el Paquiao Kosoly. ¿Crees que tú sabes que tienes que ver? ¿Crees que tienes que ver? ¿Crees que tienes que ver? No, no. ¿Crees que tienes que ver? ¿Crees que tienes que ver? ¿Crees que tienes que ver? ¿Que ver? ¿Crees que vas a ver? ¿Crees que me va a ver? Yo no sé si lo pongo en el bólico, es eso. Lo pongo el bólico para empezar a czar el bólico, de la cabeza, en el bólico. Yo no sé si lo veo. Pero cuando tienes 10 personas para una eleven, y tengo que estar en el bólico, con los 10 personas que tienes en el bólico, tienes que tomar en el bólico y me más. Y ves esto es a ver. Y puedo decir lo que en el bólico, ¿Qué te digo? Por ejemplo, no se me quiman a los boli debería. En el bólico, no sé si me quede. Me llegó con los coaches en el bólico y no sé si no. No sabes si, si no tienes que ver el bondo, hasta que no tienes que ver el bondo cosas... Y pongo que si, pongo te... ¿Qué pasa si tienes que entender? Lo que necesito entender. Lo que has visto es... Lo que me ha hecho el bongo que es el bongo que es el bongo que es el bongo que es el bongo... Si há la mano que hace el bongo. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho el bongo que es el bongo que es el bongo que te buscadores Dele que no te lo hagane. Y después del bongo que va a santé no me hagane un rol... En cambio de un bongo que tiene su gol que loguemos... No es. Lo que es bueno, su bongo que es el bongo que es tan bajo nuestro rostner, es muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Ceoلك yo los trajo de la banda? ¿Cales bien? ¿Cales bien? ¿Cales bien? ¿Cales bien? ¿Cales bien?! ¿Cales bien ¿Y Reino? ¿Cales bien deFame, ¿Cales bien deFame de YouTube, ¿Cales bien deFame deFame o dofame o Acuro? If you haven't talked about this, please don't do anything like that. No, 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 no. Yeah, no, no, no... Ahate, ahate, ahate! Madame la palabra, ahate! Conchip the mental partido! Que ha de golpear a calle, ahate! Tenemos tus chaves, todos a tu, ahate! Hablamos, ¡entonces somos el tío! Todas han aquí, conchipo. Me tío una tío. Perfecto. disability. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Muchas gracias! ¡Llap! 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 ¡Can más hagasmír por un logoncito... ¡Llap! 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 ¿Chi! ¡Llap! ¡Llap! Llap! ¿Si es esta Pablo Segur en el reloj de Egipos De alguna cosa queстаточно De Euronica el reloj de Egipos Y even mundo Todas muchos de Egipos Y todo el reloj de Egipos Al Persego El Reino Todos muchos de Egipos Y Y Araqlidiz Hay un 7 años Y Araqlidiz 1.15 años Cuoco El Reino Que el Reino De Atleti Tú le You Ay Bien 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 En ¡Eπόμενος! ¡Taχύτητα! ¡Nαι! ¡Hora que me acúes! ¡Se acúmeme! ¡Nαι! ¡Élá rey Mocturó! ¡Nas te pongo! ¿Tí te vas a venir para la magría feno? ¿Tí te vas a venir? ¡O pa la magría feno! ¿Tí te vas a venir feno? ¡Né! ¡Pémputo! ¿Tí te vas a venir feno? ¡Pémputo! 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 ¡No me! ¡No me! ¡No te vas a ir a comer! ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer! ¡Guitájese, tóra, o Tráky! ¡Hígane... Foto de mi 65, 50,000… …есiría... …la magría fenoja, ¿verdad? ..ou se veiffió la magría feno, es que nuevligt contradiciencia, central, real cioè Olmoso O te puedo pisar de nuovo ¿No se me ch expanded E mis en papel Es que hay 80 millones de dólares. pues mira così s businessese pues si la gente haria la mano los jugadores quiero hacer lo que suerte lo que gusto creo que yo no sé se ve claro que suerte que hay chister y con el chino ahora dime que ya ya rezamos ya pues ya 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 pues ya ya El Fahid ha hecho, pero no. No, yo como exodoquero empecé ayer. ¡Polio, muy bien! ¡Eposaduany gremio! ¡Malista! ¡Lipón! ¡Caulio! ¡Lipón! ¡Pero no te leponamos por Porto Gallia! ¡Ama Porto Gallia! ¡Poorto Gallia! ¡Due horas piso! ¡Lipón! ¡Echume y leeme! ¡Aragica! ¡Sichar tiri de Nenemco! ¡Funasen y ajo el cine! ¡Que anebaen un telethéas! Y aquece a esto, ¡as comien de comenzamos a lo que nos ha hecho! ¡Azú que comienzamos a lo que nos ha hecho! Mezúdete que es un montón de habilidades, un gran tipo de habilidades. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. ¿Para qué opinas te creabas una carrera de Ignite en el nivel? No! ¿¡En el nivel de divisa al fin? No. ¿Para qué opinas mezuzible en el nivel terrorista, que eres un gran gran artista en el nivel, de Ignite en el nivel? ¡Me mira! ¡Soy hombre! ¿Se puede que? No te lo sucesos. ¡No te lo sucesos! ¡No te lo sucesos! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! L implementing tour… Bueno ahora, el terrorismo tu al principio. ¡Ay lo que prevemos! ¡Midraco, gracias! ¡Tres conmigo! ¿Ya lo pedi que eres un gran grido, mi papalicardi? Este escapado para comer 10 minutos… ¡kn solo una placa! ¡Y que no teate de nada! ¡¡¡Y la verdad! ¡Cantada a la gran 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 gran! ¡Vamos a comer! ¡Papala, esta un gran grido! ¡Lo segundo! ¡No, un gran 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 gran! Muchas gracias. Porque tenemos y las llamadas 1,5 horas que nos fuertes aquí. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer una conversación con el Michal. ¿Vale a hacer dos conversaciones? Ehh, mi chico, soy un agitiz. ¿Vale? Estoy en mi conversación, ahora mismo somos un holibyacos. ¿Vale? 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 A míoman... ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I don't know how gold is gold. Oh, there are in this category. I have auto gold, everything. Oh, there are forever with gold with gold. ¡Veva! ¡Pedimos de gramos! ¡Ca la ciudad! ¡Malista! ¡Ca la ciudad! ¡Gracias usted, fíle! ¡Me acúate! ¡Telida, fíle! ¡Cambana! ¡Olimpiaqueos, con la caza! ¡Lacadá! ¡E! ¡Né, né! ¡Né! ¡Né! ¡Que feno es el primer primer para el 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 primer. ¡Dé, se vécuto, feno! ¡Dé, se vécuto! ¡¡¡Tá lo podemos! ¡Dé, lo veo! Eee, ándel να το πάει, πάω και δεν το παίρνει. AALLO Aυτό! Entáξιτε! Δε μου λες τώρα, εσύ που είσαι γαύρος. Γαύρος, ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σου λένε ότι φέτος στο πρωτάδυμα δεν το παίρνεις, μένεις λαγκαδά κτλ. Ποιος θα θέλες να το πάρει, αν δεν το πάρεις εσύ, με ποιον θα πόναγες λιγότερο. Κοίταξτε, δεν γουστάρω καθόλου βάζελο και ΑΕΚ, ¡Áidirlo! ¡Ay!! ¡El! ¡No, no! waar la diapasan y las páginas y de pangas y de pangas no se ver van a ver así que leas que apto lo 10 euro te acertes te acertas y de págok y de pangas y de pangas y de pangas si 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 a la pangas y de pangas son si si sigues si 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 Pero el haré que la gente va a ir el AK. La más allá de que lo haré. Quiero decir que el Kipelo es el Pauque, el Kipelo es el AK, y todo una buena, es así lo veréis. ¡Y ahora es el Trupoly, el Kipelo es el Kipelo! ¡Oye, el Kipelo es el Kipelo está plenando! ¡Pémpedos, desde el final! ¡Héla, Fíle! ¡Héla! ¿Tienes que hacer? ¡Kalá, tenés que hacer! ¡Hoy es el Koshyro de este. ¡Stollas, aquí! ¡Héla! 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 ahí lo que hay que decir si lo que le puso como si lo que dijo ohuiereis ahí y victimizcamos ha ido a mi b**** gm pues eso me p**** 5 cm ya que le p**** ya me p**** ah y b**** aquis las que ch bishop el b**** el b**** el b**** el b**** y sex ahora me p**** En toda la hora, no le damos, me llamo rafil, ais como que la facilita Street. Claro que me llamo, eso es muy grave, claro que lo adora y la cocodas, de este modo que me llamo y empezamos, pero al fin me llamo. Lo pones, lo me llamo y alejo, estoy bajando y quality. Junto, si no, me llamo. Pues no, me llamo, te llamo rafil, macha me llamo rafil, Me llamo rafil, me llamo que bajando aais como que me llamo rafil, Extrase que la cara colada y pade, y se le llamo rafil, la rafil, ¡Apérenos! ¡Eapérenos! ¡Ela! ¡Eapérenos, ¡no! ¡Cóficas! ¡Era rap! ¡Caulón! ¡Era rap! ¡Era! 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 ¡Nas tú pones, ¡Era! ¡Era! ¡Era� ¡Era! ¡Era! ¡Era, ¿le das? ¡Era! 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 un mundo que se mira a la autónoma y no va a ir con la autónoma porque la autónoma de la autónoma le dice que el cajulis es un peligroso incluso hasta el Aprilio existen personas que pensaban que el cajulis va a dar una adióntica, una adióntica, una adióntica, una adióntica existen algunos que pensaban ¿O cajulis, que es el suñarga de Savvídi, con el cátche, supuestamente? ¿Y es todo el maestro aquí? ¿ ¿Qué ha pasado para que el destino delvejez del transporte muchas veces? ¿Por qué? En este caso es realmente la primera vez. ¿Qué es lo que hace la diferencia al personal de Erecht Giampa? ¿Qué es lo que cuando el desedra es la esquina del payaso del Achille? ¿Y el hospital? ¿Cómo se dice el enfermo de Erechtas. ¿Se nota que hace un gran pasillo de Erechtes? ¿Claro de Erechtas. Sí, pero es un gran pasillo. en este momento, pero hay un premio que no pueden decirme que no puede la embrucción del fiel de iraclí, de iraclí, de iraclí de iraclí, de iraclí de iraclí, de iraclí de iraclí de iraclí de iraclí no pueden ir, no pueden ir a la una de fútbol, o no pueden ir ¿Crees que alguien tiene que llevarse a una blake de Internet en esta pieza? Y me dicen, ¡quien ya tengo las muñas en la Eそうだ! ¡Oye la Ramos se muñeida en esta pieza!, ¡Que no le sir kufitas! ¡No me lo carguen ni una lána! ¡No me muñe, me voy a ir a la alde! ¿De la otra vez que v barata al aquí? Dicen el kufito en la que me cuntó mucho, ¿no? ¿Tbee a una eddokuita de cuatro años, Estónomos que se vio en el cine aquí para tomar un estilo muy grande Encontraron los dibujos para llevarlo con el Papa Thanasakis y luego quedaron a su trumpet Y luego de nuevo, ya que lo llevaron a su tráguer Y luego de nuevo, ya que la primera vez, con la triple y con la Vérida Scriptura llena más que la de la verdad, el Estónomos que se empezó a de la vida Que se deslizó el mundo, que se deslizó el mundo y que se deslizó el mundo Y en el mundo, que se deslizó el mundo. ¡Vamos! ¡Esta es la segunda! Ese siguiente. ¡Ese siguiente! ¡Chao! Adios Adios Né, de la fila. Né, de la fila. Né, de la fila. ¿Qué es? De la fila, de la fila. Pues, no te digo, que tengo un gran fan. Porque tengo un gran fan. Un saludo. Entonces, para explicarlo, yo soy de la fila. Me fui una fila, me fui una fila. Y le dije, no, ya. ¿V.a. 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 Me da tranquila y sencilla. Te que bueno, mas es del Re emotional. Finalmente, la parte de la homage y tehmm. Entonces me diés , me dijo. Pues es tu refletismo, me throw you into La Empire. Para hospital statement, práctica?? ¿Cuál es el riesgo Mr. T affinal que me das la gente. Ya sé que era el gran amor deportivo que Border or Corona o cages fueron para el desarrollo para entrenar alcalá. Reyname comienzo que está. ¿CE сумา? Lo que dice, c攻ero, pacientes que educaciónada, Eseo, era la mejora, me arrecíste la pocosura y el cuerpo de la izquierda, y la otra es que me encanta el que se piensan todos los lados, pero... la empeñe, hubiera un poco más que las demás. ¿Quien te apoya? Entonces, la primera vez en la izquierda, él va a ir a la izquierda, ¿qué es la derecha? a la 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 ¡Lipón! Es que el Barucho va a perder y que el Barucho va a perder la mia y si el Barucho va a perder la minera. Si el Barucho va a perder la minera, el Barucho va a perder la minera. Si se lo hace el Barucho, va a perder la minera. La historia de los aromas y el pescambio que las mueras de la minera. Cuatro años que se muera el Barucho. Estamos de las finales. Soy el Barucho. Me refiero a Rappi, con el Pelo Ponyso. Lo habíamos dicho antes que nos ha hablado. ¿Né? ¿Ey hame pido aic y lupa Que vayan a ver en el momento ¿Orayos? Yo píra, porque hoy hay dos de los más atenticos En el mundo Y el Micháles y el sí Y el Gustavo Yo Acoluzó a Micháles de la primera vez Tu, cuando estaba en las escaleras Y te voy a decir, en dos lóganos La historia tu, no entiendes ¿Eran, a lo que me dice, un radiofónico ¿Paraigó? 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 En la primaozía, a mota ¿Paraigó? 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 ¿Paraigó!? ¿Paraigó? discussions No, no, nao ¿Paraigó? ¿Cómo se tweet? ¿ y V furnace ¿ Vió ¿H burning de Araσía? ¿Paraigó? ¿Paraigó me assessor, en primer Era una cabala, que era la cabra no drunk, Walea estaba grabando y vino a ratones, que viene a mi juego en el rafón. Y allí donde vino la cara, la gente, el mundo, lento y la gente, el futuro. Ahora viene solo la gira nuestra aventura. Estas eventos se encuentran con ella. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? Con las cuidas. No hay una china alerta. La historia del canal de la que dice al canal de la que dice al canal de la que dice al canal es un poco más fuerte y es un poco más fuerte así que si se rompió se rompió todas las que novedades no es tan solo el que se rompió si se rompió se rompió con las mismas las mismas vamos a ver si se rompió si rompió si rompió y quiero preguntar ap pero ahora ya se rompió que los 3 deben de pelearse El UEFA y el Kipel no pelearse no, no, no el UEFA pero ahora, tienen que lliqueza ¿Puedo hacerlo? ¿Pueden lliqueza? 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 ¿Cات solo Rollям o Kannvicos ¿Pueden lliqueza? Queda 20,000 prom por운�los Si se ven lliqueza I Kipel no you will ¿Pueden lliqueza? ¿Pueden lliqueza? Debo Над translate El objeto prices ¿Pueden lliqueza? ¡ ondan alexis de un ejemplo! Inclusión